...tan cerca que puede recorrerse en uno o dos días. ¡Vamos! ¡Vamos! Está a pocos kilómetros de distancia. Ecuador te invita a la caravana de destinos sin fronteras. Ven y disfruta de grandes sorpresas de artistas en vivo. Este 15 de diciembre en Ciudad, 16 de ciclayo y 17 en Trujillo. ¡Te esperamos! Ven a Ecuador y ama la vida. www.ecuador.traven